La presidenta del DIF La Paz, la directora general de Desarrollo Social y Directivos del Asilo de Ancianos y de la Casa de Día, inauguraron el programa Paso a Paso 2012. El Ayuntamiento de La Paz implementó la Bolsa de Trabajo, la cual ha logrado apoyar a 135 personas colocadas en diversas empresas de la iniciativa privada. Los trabajos de reposición de 1.600 lámparas en toda la ciudad llevan un 20% de avance. La presidenta del DIF La Paz, Estela Beltrán de Ponce, la directora general de Desarrollo Social, Araceli Domínguez y Directivos del Asilo de Ancianos y de la Casa de Día, inauguraron el programa Paso a Paso 2012. Que este año extenderá su beneficio a los huéspedes de la Casa de Día, Amor y Esperanza. La señora Estela Beltrán de Ponce pidió a la ciudadanía su generosidad para hacer llegar sus aportaciones a los centros de acopio ubicados en centros comerciales, universidades y los mismos asilos y casa de día. Es una actividad que va de acuerdo con nosotros también, el sentir y de la mano con el municipio vamos a trabajar y hemos estado trabajando precisamente para todos esos sectores, sobre todo los más vulnerables. Y los ancianos no pueden hacer menos porque llegar a esas edades y carecer de tantas cosas nos conmueve y nos anima a seguir trabajando tanto para ellos como para la comunidad. Pedirle a la ciudadanía que colabore, esta es una gran misión que tenemos todos, compartir un poquito de lo que Dios nos ha dado. Ojalá podamos llegar a ser un adulto mayor con una calidad de vida donde la gente pueda tomar en cuenta que ya dimos mucho de nuestra vida y que hoy les toca a los que están más jóvenes compartir. En atención a una de las demandas más sentidas en la capital del estado, el Ayuntamiento de La Paz implementó la Bolsa de Trabajo del Ayuntamiento de La Paz, la cual a través de convenios con 76 empresas ha logrado apoyar a 135 personas colocadas en diversas empresas de la iniciativa privada, incluyendo puestos generales, medios y ejecutivos, informó Araceli Domínguez, directora general de Desarrollo Social. Los trabajos de reposición de 1.600 lámparas en toda la ciudad llevan un 20% de avance, con la colocación de 300 lámparas en el sector 1, incluyendo el acceso al Pedregal del Cortés, que durante años estuvo a oscuras, así como un avance del 30% de un total de 50 kilómetros de cableado por reponer para el funcionamiento de las mismas. El director general de la Dirección General de Servicios Públicos Municipales, Juan de la Peña Salgado, recordó que el programa se ejecuta bajo una calendarización por sectores, zonas de mayor vialidad y vulnerabilidad social. Se hicieron los compromisos fuertes, fue en la cuestión del alumbrado público. Se hizo un compromiso de la reparación de 1.600 lámparas, a las cuales a la fecha se lleva un 20%. Estamos hablando arriba de 300 lámparas que ya están reparadas. También la reparación o la reinstalación del cable que se nos ha robado, arriba de 50 kilómetros, los cuales se llevan un 30%, 15 kilómetros de cable ya se han colocado. La verdad que ha sido un gasto extraordinario que está llevando la Administración Municipal, pero fue una de las peticiones más interesantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!